Muy bien. La idea de esta presentación es dar una introducción a un tema que podría abarcar más tiempo, pero que trato de resumir en 20 minutos con ejemplos, a ver, re contrasimples, pero la idea es dejar la idea clara y todo lo que sea más complejidad, dejarlo para después. Sí, en los siguientes 20 minutos lo que busco hacer es hablar de lo que es programación literaria, porque es importante, de JupyterLab y de Cuarto, donde Cuarto es quizás lo más reciente. A ver, ya lleva como dos años que lo tenemos y lo estamos usando, pero creo que vale la pena darle un poco más de atención. Por favor, interrúmpanme durante la presentación si ven algo. Siempre lo podemos parquear y dejar así al final, pero si algo no está claro, el mismo momento es el momento para hacer la pregunta. Parte de mi interés en lo que es programación literaria es que yo soy, mi nombre es Franz Vandené, yo soy el Chief Data Officer de Xpantia. Entonces, tengo la responsabilidad de asegurarme de que todo un equipo de gente con muchísimo talento que hacen mucho, saben hacer muchas cosas, puedan entregar productos de datos, análisis, analítica avanzada, todo lo que viene alrededor, de una forma organizada y con los pasos adecuados. Entonces, las herramientas que usamos ahí son de mucho, son de mucho, mucho valor, son de mucha importancia de tener las herramientas adecuadas. Y una cosa que hemos visto es que para ciencia, ingeniería de datos en serio, sí, entonces, donde tenemos una aproximación programática, donde nos enfocamos en poder reutilizar y extender lo que producimos a largo plazo y que lo podemos mantener. Lo que hemos visto ahí en el transcurso del tiempo es que es importante trabajar con código, pero de forma colaborativa. Entonces, si yo estoy haciendo algo en este momento, que en el mismo código otra persona pueda trabajar al mismo tiempo y que la integración de los cambios se haga después. Integración implica que necesitamos un proceso de revisión de código, sí, es importante que todos los que están contribuyendo a una base de código, en algún momento pasen por, aunque sea una revisión mínima, para quitar los dedazos y ojalá por una revisión un poco más extendida para asegurarse de que es correcto, de que conforma con el estilo, de que, bueno, un montón de criterios que podemos establecer de antemano. Es clave poder reutilizar código, sí, la mayoría de los, de los lenguajes que utilizamos como, como Python o R o Julia, todos tienen la maquinaria muy bien desarrollada para crear, por ejemplo, paquetes, que son una forma de combinar lo que son funciones, sí, código que podemos reutilizar con documentación. Aún si trabajamos en un, en una, en un informe, sí, donde combinamos lenguaje con código, el poder pasar cosas que usamos regularmente a una función que podemos reutilizar añade muchísimo valor, sobre todo cuando trabajamos en equipo. Necesitamos un registro de, de, de cambios en el código para poder saber quién cambió qué y cuándo y queremos poder incorporar código para pruebas y validación de datos. Estos conceptos los voy a repetir otra vez al final y ojalá cuando llegue ahí tenga aún más sentido por qué creemos que son tan importantes. El concepto de programación literaria viene de Donald Knuth, ojalá pronuncie su, su nombre bien, que es uno de los, los nestores de, de, de lo que es computer science, ¿no? Él escribió muchísimos libros, eh, libros de, de mucha fama, libros como el que tiene en la mano The Art of Computer Programming, que yo no he leído, quizás logre eso más adelante o saca el tiempo, sí, escribía mucho, eh, educaba mucho profesor en la universidad. Y él vino con el concepto ya hace, ¿qué son? 40 años, de programación literaria, Literate Programming. Y la idea de Literate Programming es que combinamos lo que es documentación de programas con, eh, lo que es el código mismo. Y al combinar los dos, él dice, no, mira, se puede considerar como una, una obra literaria, porque una obra literaria invita a alguien que lo lea de principio a fin, está diseñado para transmitir un, un mensaje, sí, ya sea conocimiento, ya sea una idea o ya sea una historia, pero transmitir algo. Y la forma en que transmites algo es, es, es importante para, para asegurarte que está recibido como, como debe ser recibido. Hay varias, obviamente en, en 1984, él, él diseñó su forma de, de cómo hacer esto, y sobre esto gente ha ido hitrando, y una de las, de las, de las ideas que surgió de esto es la, la idea de, de notebooks. Y los, eh, hay varios notebooks, pero los Jupyter notebooks son los más conocidos, y de esos quiero hablar primero. Entonces, ¿cómo se ven? Bueno, así se ven, pero lo voy a mostrar, tengo uno aquí abierto a la, a la par. Eh, aquí está, lo hacemos un poquito más grande. Entonces, en mi computadora, corre esta interfaz, eh, y corre lo que es el, el kernel, ¿no? La, la, la idea base de, de, de un notebook es que puedes correr con diferentes kernels. Entonces, puedo correr, inclusive, varios lenguajes. Puedo armar un, un notebook en, en Python, en R, en, en, en Julia, en otros más, eh, que, que, si los, si los fuera a instalar. Y, eh, como buen, buena idea de, de programación literaria, sí, como primer paso vamos a saludar. Y podemos describir, eh, qué hace, eh, perdón, es decir, qué hacemos en, en lenguaje, eh, en lenguaje natural, natural. Sobre todo, si estamos en un contexto de negocio, el poder hacer esto, espera, lo hago un poquito más grande, el poder hacer esto, eh, ayuda mucho. Eh, porque, entonces, el saludo, lo que hago en código, que obviamente puedo correr, y sale hola, eh, se hace, se hace parte de lo que, eh, sí, de lo que voy a entregar. Claramente puedo hacer cosas más complejas, aquí un poquitito más complejo, que es sumar uno más tres, eh, pero te puedes imaginar que esto lo puedes llevar a, 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 a cualquier, a cualquier nivel de complejidad que necesites. Eh, este concepto, el de correr un notebook en una máquina, si lo puedo hacer en mi máquina local, y como tiene una interfaz web, ¿no? Aquí estoy en un, en un browser, en donde lo estoy corriendo desde el local host, está muy chiquito, pero eso es lo que hago. Eh, entonces, lo puedo llevar también a una máquina remota. Y, eh, eso es lo que, lo que vemos, eh, como algo que ha sido muy, muy popular. ¿No? Entonces, uno de los, eh, de los que se usan mucho en enseñanza es Google Collapse. Se usa mucho en enseñanza, porque Google lo pone a disposición gratis, por lo menos en la, la forma básica. ¿No? Pero también en Azure, en, eh, ML, cito esta cosa de, de Machine Learning de Azure. Notebooks juegan un papel central en Databricks y en Amazon. Eh, tienen, tienen ventajas, y antes de mencionar esas ventajas, una, una cosa que quizás no es tan obvia la primera vez que corres un notebook. Si digo, corra en mi máquina local, entonces, eh, lo que requiere es, es una instancia, requiere una máquina. Si aquí, si hago un poquito más grande el arranque de un notebook en Amazon, lo que, lo que dice es create a notebook instance. En otra palabra, vamos a crear una máquina virtual para correr esto. El impacto es que tiene un costo, eh, y, eh, típicamente los notebooks sí se apagan después de un rato, pero, pero va a haber un costo de, de, de notebooks que no están usados. Y cada uno de los que trabajamos en algo abre su propio notebook y, por ende, típicamente, eh, abre una, una propia instancia detrás. El trabajar sobre una instancia también dificulta trabajar en un mismo notebook a la misma vez. Bueno, muchas gracias. Porque, si, eh, si esto lo, lo abre otra persona de mi equipo, y, entonces, quizás, eh, ahora no hacemos una, cómo se llama, eh, una suma, pero asignamos la suma a Y. Entonces, yo puedo tomar aquí una, una nueva celda y puedo correr YZL4. Pero si en este mismo momento, eh, 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 otra persona cambia esta asignación por cuatro. Y lo corre. Entonces, de repente, a mí me va a salir 5, pero no he cambiado el código arriba. Crea mucha confusión. Si alguna vez te ha pasado, sabes de qué estoy hablando. Si alguna vez te pasa, es por eso. Es porque estás compartiendo una máquina y con eso la memoria de la misma máquina. Bueno, habiendo dicho eso, los Jupyter Notebooks son muy buenos porque no requieren configuración de usuario. Entonces, muy buenos en situaciones de educación. Si yo voy a dar un curso particularmente en un lenguaje como Python, donde hay tantas versiones de paquetes, el que yo pueda dar a principiantes un Google Collab para que arranquen es maravilloso porque significa que me puedo enfocar en el contenido. También, en entornos como Databricks o Azure, la gran ventaja es que la configuración está detrás. Está invisible para el usuario, pero no necesita poner esfuerzo en configurar que todo funcione como necesita funcionar en ese entorno. Puede arrancar a hacer cosas, escribir código. Y con eso son excelentes para pruebas rápidas, sobre todo una persona trabajando a solas. Y son buenos para ensayar código. Yo creo algo y después se lo paso a Andrés y Andrés ve mi notebook y puede hacer cambios. Y dice, ah, sí, interesante. Quizás me lo pasa de vuelta. Para lo que quizás son un poco menos aptos es cuando necesitamos trabajar de forma colaborativa, cuando necesitamos un proceso de revisión de código, cuando necesitamos reutilizar código y cuando necesitamos hacer registro de cambios por las diferentes partes del equipo. También, incorporar código para pruebas y validación, si bien es posible, obviamente hay código, corre código, entonces en teoría podría ser todo, pero no está la maquinaria de la misma forma como quizás lo tendrías en un entorno donde tienes un IDE, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Un entorno de desarrollo más completo. En cuarto, el enfoque es un poquito diferente. Cuarto es una iteración, es una mejora sobre lo que es R Markdown. Y R Markdown estaba en el lenguaje, estaba muy enfocado en R. Cuarto no. Cuarto toma esa misma idea y da soporte en este momento principalmente para los cuatro lenguajes que es Python, R, Julia y JavaScript. Detrás de Observable es un entorno de visualización de datos muy enfocado en JavaScript. Lo que hace que Cuarto funcione es una aplicación que se llama Pandoc. Pandoc es como el, no sé cómo se llama en español, el Swiss Army Knife. Es como una de esas navajas que tienen todas las diferentes herramientas para hacer conversiones de diferentes tipos de documento a otro tipo de documento. Y Cuarto toma eso como base para dar un entorno que se ve como este. Entonces, aquí lo tengo abierto detrás también. Un ejemplo de, aquí estás, de Cuarto, así lo hago más grande. Entonces, en mi IDE, en mi entorno de desarrollo, que en este caso es RStudio, pero puede ser VS Code o NeoVim o lo que tú prefieras usar. Yo tengo algo que se parece a lo que es ese entorno de Notebooks. Puedo correr cada celda, por ejemplo, y me sale la respuesta y el otro lado también. Pero por detrás hay un código que es relativamente fácil de leer. Tengo una parte que es YAML. Es un Markup Language para definir cómo se ve el documento. Tengo un Markdown para todo lo que está en lenguaje natural. Y aquí también puedo escribir y extenderlo con lo que quiero. Y tengo mis bloques de código, que puede ser de diferentes, inclusive de diferentes lenguajes. Los podría combinar si quisiera, pero típicamente escogemos uno y no la otra. Lo que eso nos permite es que tenemos una forma de trabajar donde podemos combinarlo muy bien con gestión de versiones. ¿Y por qué esto combina mejor con gestión de versiones? Se los voy a mostrar en un ejemplo, porque tiene que ver con la estructura del código. La estructura del código de un Python, perdón, de un Jupyter Notebook se ve como aquí a la, ¿cómo se llama? A la izquierda. Entonces, este JSON, porque en esencia es un archivo en JSON largo, lo que representa es esto que vimos en el ejemplo. Si lo miro en cuarto, entonces esto es exactamente el mismo código. Mira que dice lo mismo. Es como lo que teníamos antes, pero es un código mucho más compacto y más legible. Eso tiene consecuencias, porque significa que cada aspecto de este código es, sí, primer paso y el segundo paso con mi print, lo puedo identificar, tiene un lugar, tiene el número 7, número 8, número 9. Sí, es muy fácil apuntar, ahí está lo que acabo de hacer, y por ende, ahí va a estar lo que acabo de cambiar. Cuando lo miramos en todo ese JSON que tenemos de un Jupyter Notebook, entonces, claro, aquí está el primer paso y como primer paso, pero es más difícil de leer. No está hecho para leerlo de esta forma, pero eso tiene un impacto, porque si yo ahora quiero gestionar el cambio, sí, enviar el cambio con git commit, git push, y lo llevo a una solicitud de fusión, entonces, lo que es la solicitud de fusión de un notebook, se ve como esto, lo que otra vez, no es difícil de leer, si yo digo hola, y aquí tengo hola con mis signos de exclamación, tengo aquí un bloquecito, perdón, aquí uno más uno, uno más tres, los puedo encontrar, pero si te imaginas un notebook de una complejidad mucho mayor, no algo que sume valor a una empresa, este tipo de combinaciones van a ser rápidamente bastante complejas, porque hay una cantidad de información extra que no aporta valor para la interpretación. Mientras que en cuarto, cuando hacemos lo mismo, esto es mucho más puntual, en la línea 12 cambié, puse los signos de exclamación, en la línea 20 cambié uno por tres. Es el mismo código, queremos expresar lo mismo, pero la forma en que lo presentamos es mucho más cercano a lo que podemos leer rápido, y en proyectos complejos hemos visto que esto, sí, esto cambia, cambia las reglas del juego por completo, porque significa que con cuarto sí podemos hacer lo que buscamos, ¿no? Tenemos archivos cuarto que permiten programación literaria, en combinación con gestión de versiones, podemos trabajar de una forma colaborativa, yo puedo hacer algo, Andrés puede hacer un cambio, y ya en la herramienta de gestión de versiones podemos hacer la fusión, y si tenemos un conflicto, Andrés cambió en la misma línea 12 en que yo cambié, ahí podemos tomar la decisión de cuál de los dos cambios queda. Podemos incorporar un proceso de revisión de código, tenemos la facilidad para reutilizar código, porque tenemos un IDE completo con todas las de la ley donde podemos trabajar, y tenemos la historia de cambios, asimismo como más facilidad para incorporar códigos de prueba y de validación de datos. Y con eso, en 20 minutos, quería dar esa pincelada de lo que es cuarto y cómo se compara con Jupyter Notebooks. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.